Buenos días vecinos y amigos de San Antonio del Fin, les habla Carlos Ferreira, yo soy el director del Museo Ejecutivo Nacional de Jesús María, de la posta de Sinsacate. Y bueno, dentro del programa de cooperación museológica que tiene, de cooperación que tiene este museo, es que hemos trabajado durante los últimos meses del año 2018 y esta parte del 2019 para formalizar la fecha de fundación del pueblo de San Antonio del Intín, un aporte de este museo nacional para con la Municipalidad de San Antonio del Intín y bueno, es una fecha muy especial para ustedes porque San Antonio del Intín tiene la suerte de ser un pueblo antiguo, con una fuerte tradición anterior a la fundación, un paraje que ya estaba habitado, un paraje que ya tenía nombre desde por lo menos 1812 cuando aparecen los primeros documentos donde habla de la comarca del Intín, pero también lo más importante es que tiene la suerte de tener un documento fundamental que le da fecha exacta y precisa a la fundación de lo que hoy vemos como fue. Nosotros tenemos que diferenciar perfectamente entre el origen del nombre, el origen del paraje y el origen del núcleo urbano del pueblo, precisamente dicho, que es lo que hemos determinado en esta investigación histórica que nos llevó muchos meses, muchos años, prácticamente dos años y medio de trabajo y que se contó con el invalorable aporte de María Fernanda Basalo, Jorge Miglione y por supuesto nuestro común amigo Noel Robónio. Ha sido una investigación muy profunda que nos ha permitido diferenciar esos tres tiempos. Primero decir que el paraje del Intín es muy antiguo, ya aparece en mapas, el primer mapa en el que aparece perfectamente nombrado es el mapa de Córdoba de 1831, pero ya antes, ya antes, en el relevamiento de tropas para el Ejército del Norte en 1812, ya aparece el listado de, y que dice perfectamente, comarca del Intín, aporta unos 20 soldados para la campaña del Ejército del Norte. O sea, el Intín está metido directamente en la historia patria, como en 1818 con la batalla, la batalla del combate, mejor dicho del Intín, dentro del marco de las guerras, de las pre-guerras civiles, todavía no eran las guerras civiles que pasaron a partir de 1821, pero en 1818 el Intín tiene una participación fundamental en el combate del Intín entre las tropas de Córdoba y Santa Fe. Y posteriormente aparece, como les dije recién, el mapa de 1831, comienza a aparecer en varios mapas perteneciendo a lo que se llamó el Camino de los Santiago, era una parada fundamental entre India Muerta y Belvin, era el paraje del Intín. Ahora, esos son los antecedentes, pero el núcleo urbano, el pueblo que vemos hoy, es el pueblo que se funda en marzo de 1884, cuando don Samuel Ceballos dona al arzobispado de Córdoba, precisamente el 13 de marzo, dona al arzobispado de Córdoba los terrenos para crear un pueblo alrededor de la iglesia. Así lo dice el documento que hemos encontrado. Y ese documento es protocolarizado, es decir, ese documento se torna oficial el 17 de marzo de 1884. Es el día que un escribano público, en representación del gobierno, pone la firma al acuerdo en el cual Samuel Ceballos donaba esas hectáreas para fundar un pueblo en torno de la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!